... Buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. O si nos está viendo a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana, pues agradecemos infinitamente la fidelidad de su sintonía. Si se encuentra en las redes sociales, pues vaya a la página de YouTube de Edith Febles, donde tenemos una comunidad de la cual espera también que ustedes puedan suscribirse para que compartan, para que tengan acceso a este contenido. Pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, eso es Instagram, X y Facebook, donde también nos encontramos transmitiendo en vivo, pero también me pueden acompañar a mí a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa, eso es en Instagram y en X, que son las plataformas donde compartimos contenido y estamos para estar con cada uno de ustedes. Hoy tengo un programa cargado de información, mucho contenido, la verdad que sí que hemos hecho, digamos, unos, muchos movimientos para poder tener lo más consolidado que ponemos, lo relacionado a la aprobación del Código Penal en segunda lectura en el día de ayer. Antes de, hoy es un día de fiesta en los Estados Unidos, en Estados Unidos se conmemora el 248 aniversario de su independencia y hoy es un 4 de julio, es un día festivo, la gente allá, pues la mayoría no trabaja, es un día donde la gente va a compartir, hacer unos barbecues, hacer, qué sé yo, compartir entre familia, amigos, obviamente hay negocios que permanecen abiertos porque la gente va a compartir y a tener esos accesos de quienes deciden no cocinar en sus casas, quienes deciden ir a hacer un junte. Entonces hoy se conmemora el 248 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Aquí en República Dominicana no es un día festivo, es un día, bueno, aquí, ahí lo están viendo en pantalla, que es los estadounidenses tienen su 4 de julio en Estados Unidos, el 4 de julio es una frase también para decir como celebración, o sea, cuando alguien te dice, ay, me supo a un 4 de julio, es como que fue bastante bueno, es prácticamente de parte del idioma como se habla en Estados Unidos referente a esta fecha. Y como les decía, aquí en nuestro país, en la República Dominicana, pues es lo contrario, porque un 4 de julio nos recuerda el día en que el presidente Antonio Guzmán se suicidó en el Palacio Nacional. Hoy se cumplen 42 años de este hecho, donde el presidente Antonio Guzmán, lamentablemente, ya todos, se ha hablado mucho del tema de cómo estaba Antonio Guzmán en ese entonces, de cuál es la situación, hay muchas teorías, pero al final no deja de ser un hecho trágico, fue en el 1982, cuando en el Palacio, faltando unos pocos, menos de un mes, porque estamos en julio, agosto, es la transición, y entonces, en ese momento, todos, esa madrugada, pues se dio a conocer este trágico hecho del presidente Antonio Guzmán, cuyo gobierno y su personalidad, muchos lo recuerdan como un hombre de carácter, que precisamente tomó esa decisión, algunos establecen fruto de toda la presión que tenía y que aparentemente dentro de su gobierno no habían funcionarios que no precisamente no estaban, no habían hecho un gobierno de acuerdo a lo que se pensaba, había presentadas acusaciones y que probablemente eso mancharía incluso su gestión, y fue parte, digamos, de lo que motivó a que, faltando apenas unos, un mes y algo para la entrega, a la transición de gobierno, pues el presidente Guzmán haya tomado esa decisión. Reiteramos, fue un 4 de julio de 1982, cuando el presidente Antonio Guzmán, en el Palacio Nacional, en la hora de la madrugada, se suicidó. Esto lo conmemoramos o lo recordamos un día como hoy, en la República Dominicana. De paso, ahí quiero aprovechar rápidamente, vamos a hacer un pequeño bloque de comerciales, señor director, para entonces yo conectar, para que ustedes no pierdan el hilo, sobre lo que ha sido o lo que fue la aprobación del Código Penal, en segunda lectura, en el día de ayer, en el Senado de la República. ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo transmitir a enfermedades como el dengue? Debemos hacer algo para proteger a nuestra familia y a nuestra vecindad. Convirtamos el repelente en superpoder. Tenemos que seguir las instrucciones del repelente, y recordarles a papá y mamá que hay que usarlo siempre. ¡Me quieren destruir! Además, debemos tener cuidado con las aguas estancadas, porque es donde se crían los mosquitos. Recuerda, todos podemos ayudar a proteger nuestra familia del dengue. Primero en escuchar, en cuidarte y en estar ahí. Siempre. ARS Primera. Ayer el Senado aprobó, en segunda lectura, con modificaciones, lo que sería el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Esto, en medio de todo ese revuelo y tanto tiempo que han tenido, no solo este año legislativo que pasó, sino los anteriores. Tenemos años, años, años discutiendo ese tema. Pero al fin, como siempre ocurre, una de las cámaras, por lo regular el Senado de la República, lo aprueba, y luego entonces la Cámara de Diputados se le da para atrás. O el Poder Ejecutivo, como ocurrió en la Administración de Dandesco, de Danilo Medina, lo observa, y el Código Penal prácticamente queda como si nunca hubiese existido la modificación, porque no es aplicable, ya que no se cumplieron los requisitos. Es una discusión muy amplia, es mucho material. No voy a hablar tanto, no voy a abundar tanto, sino quiero compartir con ustedes diferentes momentos de lo que se vivió ayer en el Senado de la República, en el proceso, y en los debates que se tuvo con relación a la aprobación en segunda lectura del Código Penal. El Código que aprobaremos hoy en segunda lectura está afín con la Constitución vigente, la Constitución de Leónel Fernández, la de Danilo Medina, del 2015, que establece claramente en la definición del derecho a la vida, que es de la concepción hasta la muerte. está afín con los derechos fundamentales como el derecho a la igualdad definido en el artículo 39, con los derechos definidos por el artículo 40, que establece que nadie puede ser responsable penal de un hecho, de otro, y con todo el articulado de nuestra Carta Magna, este nuevo Código Penal que habremos de aprobar hoy, establece 72 nuevos tipos penales, el cúmulo de penas hasta 60 años, que la expectativa de vida de un dominicano o de una dominicana equivale a decir cadena perpetua, porque este código rige para los mayores de edad, porque en la República Dominicana tenemos un código del menor. Y si a un mayor de edad, recién adquirida la mayor de edad, de 18 años, le aplicamos una pena de 60 años en cúmulo de penas, estaremos traspasando la expectativa de vida por lo que se puede establecer, que este código establece la cadena perpetua. Pero además, establece el castigo a la reincidencia, el castigo a la reincidencia en la República Dominicana. Es, además, una herramienta útil para desestimular la corrupción administrativa y todos los tipos penales al ampliar de 10 a 20 años la prevención de los casos penales, lo que es una gran conquista. 20 años son 5 periodos constitucionales, 5, antes eran 10, ahora serán 20. Aumenta la pena máxima a 40 años y establece tipos penales con mayores sanciones en términos de cantidad de años y de afectación en términos de las multas. Entre los 72 tipos penales se destaca el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancia química, el famoso ácido del diablo, trato cuelo inhumano y degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio o imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de úvulos para fines distintos a la procreación, reproducción asistiva no consentida, actividad sexual no consentida, participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de personas jurídicas por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños, niñas y adolescentes, responsabilidades de personas jurídicas que provocan incapacidades con más de 60 días entre muchos otros tipos penales que no existían y a partir de este código existirán. Quien hablaba era el senador Ramón Rogelio Genao, quien es uno de los proponentes de este código que ya ha pasado de legislación en legislación y ha buscado que básicamente cuando termina la legislatura un senador va y lo coge el mismo que había y lo somete, entonces ya si se aprueba termina siendo el legislador, pero no sabemos quién es el autor original de ese código porque tenemos años discutiéndolo, año tras año y cada quien, bueno, ya el que lo propone ese es. Sin embargo, ayer durante la discusión me pareció interesante rescatar lo que decía el senador de San Cristóbal, Franklin Romero, respecto a este aspecto del código penal y los tiempos en los que se están aprobando. Señor director, vamos a poner ese pequeño resumen de lo que planteaba ayer. Resulta que mis expectativas en torno a la aprobación hoy del código penal no son buenas. Propiamente porque desde que llevamos aquí cuatro años resulta que siempre conocemos el código penal cuando ya casi va a salir una legislatura, va a terminar una legislatura. Y como está llegando el 26 de julio que constitucionalmente establece que termina la legislatura entonces lo hacemos con rapidez llega a la otra cámara, la otra cámara empieza un proceso de discusión fuerte y tiene que devolverlo otra vez al Senado y a la Cámara de Diputados. Yo he tomado este turno porque yo estoy muy consciente de los buenos profesores en derecho que tuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre recuerdo a Alexis Joaquín Castillo y a Jacinto Valles y me decían que siempre van a haber nuevos delitos y para nadie es menos cierto de que como dijo Dionis como dijo el compañero amigo de la Vega hay 72 nuevos delitos que lo tipifica este nuevo código penal. Pero mis expectativas en torno a la aprobación hoy cuando vaya a la Cámara de Diputados el proceso de discusión que hoy estamos nosotros teniendo aquí también llega el 26 de julio pasó la legislatura le abrió la otra el 16 de agosto y llega el 12 de enero y todavía no se ha aprobado. Esa ha sido la historia durante 23 años. Esa ha sido la historia durante 23 años. Cuando se va terminando una legislatura fue aquí rápido ponen el código penal lo aprueba el Senado luego va a la Cámara de Diputados una discusión se murió el código penal pasa toda la legislatura nadie vuelve otra vez a hablar del tema del código penal. Sabemos que dentro de los puntos que han tenido el tranque supuestamente para la no aprobación del código penal es el tema de las tres causales así como el aspecto relacionado a la discriminación que es un elemento que algunos entendían que por poner la condición de preferencia sexual en ese texto que alborotó las abisbas entre las iglesias la sociedad la gente que no entiende que hay personas que tienen preferencia sexual diferenciada y que son discriminadas y que por ende la constitución debe proteger ese derecho a la no discriminación porque la constitución no te está diciendo que quiere que tú seas o no homosexual no, eso es una preferencia es una decisión personal y la constitución lo que provee es buscar la forma de garantizar que todos los grupos vulnerables y todas las personas no se le discriminen por su condición social por su raza por su religión por su clase económica por su condición socioeconómica por el entorno donde vive por nada entonces ese también fue un tema de discusión yo voy a irme a unos pronunciamientos que se hizo en el día de ayer precisamente respecto al tema relacionado al aborto y las causales que ustedes saben que en este y en otro espacio lo hemos abordado muchas veces primero vamos a escuchar al senador Bautista Rojas quien además es doctor es médico y ha tenido una postura firme respecto a este tema lo que él planteaba antes de que comenzara la discusión respecto a la aprobación o no del código penal pero hay gente que lee a veces hay gente que lee a veces y yo creo yo creo que bien que por lo menos lo lean mire veo el entusiasmo de Dionis que ha sido muy activo en esto ojalá que escuche con detenimiento la lectura para que no tenga que arrepentirse y para que no piense como le tocó a él decirme a mí que yo como que no me estaba comportando adecuadamente aquí en la forma de defender pero que quede claro yo creo que alguna vez en la vida ojalá que no nos toque con nuestras nietas con nuestras hijas una violación un embarazo molar una encefalia o algo parecido yo soy más provida que los que han apoyado el asesinato a la juventud dominicana más provida que los que no le preocupa lo que está pasando con nuestra juventud y los vicios yo creo que soy más provida más provida y más comprometido con el futuro de este país que lo que nunca le importó que hombres en su primera edad a los 24 años fueran asesinados por la espalda frente a su mujer embarazada y su hijo pequeño yo soy provida ahora yo respeto la dignidad de la mujer dominicana muchas gracias presidente la discusión de si ser provida o no que si apoyar las tres causales es decir contrario a la vida es uno de los aspectos que se ha utilizado en este debate respecto a la aprobación o no del aborto bajo tres causales entonces eso ha sido una amplia discusión y por eso ustedes escuchan a Bauta decir yo soy más provida que muchos de esto de esto y de aquello y es una es una discusión muy fuerte y que tiene mucho también de ideología y de creencia que está arraigada en la población dominicana escuchemos también al senador Iván Lorenzo quien hacía un cuestionamiento al partido de gobierno y en cierto modo culpa de la no aprobación de este de este del nuevo código penal con el tema de las tres causales digo que mi partido me ha enviado aquí a defender la dignidad de las mujeres es porque nosotros somos un partido progresista nosotros no hicimos ningún convenio cuando las mujeres dominicanas marchaban y eran importantes electoralmente con ninguna de las organizaciones que organizaron las mujeres nosotros somos respetuosos de los pactos y de los compromisos que asumimos dicen los romanos pacta su servanda yo me hago garante de los pactados y aquí hay varios abogados que saben perfectamente que y usted es uno de los que más sabe del pacto colectivo que usted se obliga cuando la mayoría de la organización a la que usted pertenece se ha obligado y usted presidente y los miembros de su bancada hicieron un compromiso con las mujeres dominicanas de respetarle su dignidad aprobando aprobando un código que no sancione la dignidad de las mujeres señor presidente yo apelo a que esa bancada sea respetuosa de los compromisos que suscribió la organización a la que todos ustedes pertenecen el partido revolucionario moderno que en el año 2017 PRM apoya se despenaliza el aborto en el código penal el partido revolucionario moderno decidió este lunes apoyar en el código penal se despenaliza el aborto en tres causales en lo que concieren en lo que coinciden con la decisión que adoptó el presidente medina que observó el código penal yo estoy aquí en representación de lo que de la voluntad del presidente medina y yo quiero que ustedes estén en representación de la voluntad de los acuerdos que suscribieron con las mujeres dominicanas cuando marchaban en las calles y electoralmente eran importantes para ustedes tiene el presidente del partido revolucionario moderno que honrar el compromiso que hizo cuando dijo paliza dice PRM es coherente con tres causales porque aún las apoya y las defiende dicen los romanos pacta sub servanda ustedes son garantes de lo que la institución de ustedes suscribió y pactó con las mujeres dominicanas y en que consiste ese acuerdo respeto a la dignidad y yo le pregunto a ustedes hasta donde queremos llegar más de 200 millones más de 200 millones de suicidio por el bullying hijos que son hermanos de su madre madre que tienen hijos de delincuentes de hábitos aún se hayan formado en familias honorables más de 200 millones de suicidio como consecuencia de esa práctica de la que ustedes van a ser responsables y yo tengo que decir si son capaces de cometerla perdónalo Señor que no saben lo que hacen y como es posible que hombres estén levantando la mano para obligar a las mujeres a tener una criatura de por vida producto de una violación producto de un incesto hasta donde queremos llegar con el atropello de la dignidad de una persona ordenando lo que no son capaces de hacer así no podemos en esa intervención de Lorenzo también él hacía referencia a unas mujeres que fallecieron fruto a precisamente no interrupción de un embarazo y él apelaba a esos temas porque la discusión vuelvo y reitero del tema del aborto tiene muchas aristas tiene muchas aristas e interpretaciones cada quien está haciendo sus propias interpretaciones y también tiene mucho que ver el aspecto de la creencia del desconocimiento cuando se habla de causales porque por ejemplo escuchaba a personas decir que un niño con síndrome de Down entraba en la categoría de los fetos que describen las tres causales que son inviables un niño con síndrome de Down no es un feto inviable cuando se habla sobre cuando el feto sea inviable es que tenga una enfermedad congénita que no le permita durar digamos meses o siquiera años de vida que a veces al nacer el bebé fallece fruto a esa incompatibilidad y hay quienes entienden que someter incluso a la madre que puede ser una parte de riesgo durante el proceso del embarazo pues que en esas condiciones se permita acceder o tener el acceso valga la redundancia a un aborto terapéutico en el contexto bajo todas las condiciones y las previsiones del lugar al mencionar Iván Lorenzo esos casos que no los referí en el en el video el presidente del Senado de la República Ricardo de los Santos también tomó un turno en el que hacía referencia a los planteamientos de Iván y respecto al tema de la dignidad de la vida de la mujer vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Senado Ricardo de los Santos en ese momento estoy de acuerdo total y absolutamente con que se defienda la dignidad de la mujer pero no solo la dignidad de la mujer tenemos que defender la dignidad de todo ser humano el tema de las tres causales todo el mundo sabe lo que ha pasado y por eso tenemos 23 años con el código penal y no ha pasado se decidió estudiar el código penal separado a las tres causales y le remito al vocero del PLD que esas mujeres que él llama y que hoy no le responden porque pidieron la vida fruto de que no le permitieron la interrupción de un embarazo a esos médicos es bueno que usted le lleve la constitución y le lea el artículo 42 numeral 3 que dice claro que cuando la vida de la madre peligra es una decisión del médico a esa mujer la dejaron morir los médicos en otro orden como yo entiendo y defiendo la dignidad de la mujer pero le reitero debemos defender la dignidad de todo ser humano le voy a poner un caso y podemos amanecer mencionando casos aquí que con este nuevo código penal que se va a aprobar no se hubiese corrido la misma suerte aquí hubo un hecho en la sociedad dominicana que conmovió a toda la población el caso del niño llena a Ibarra ese niño fue secuestrado fue violado fue torturado y fue asesinado con el código de 1810 solamente lo pudieron juzgar a los que hicieron eso por un solo delito tres delitos de esos quedaron impunes porque el código que tenemos en la actualidad no permitía que esos delitos el cúmulo de pena entonces con este nuevo código eso pasa a la historia y si algo queremos todos es precisamente que se pide a grito lo que es combatir la criminalidad en la república dominicana y con ese código no lo vamos a lograr por eso nosotros estamos de acuerdo pero pensando en la dictidad de la mujer yo voy a presentar una moción de modificación al artículo 135 para que diga artículo 135 actividad sexual no consentida quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida será sancionado con las penas en los casos siguientes si ha empleado engaño fuerza violencia intimidación amenaza o coacción dos si ha anulado el consentimiento de la víctima su capacidad de resistir con violencia intimidación amenaza coacción con el uso o suministro de narcóticos sustancias psicotrópicas químicas o por cualquier otro medio que pueda ocasionar tales efectos tres si la víctima se encuentra imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento que se realiza a causa de una enfermedad o incapacidad mental sea temporal o permanente cuatro si ha obligado o inducido a la pareja con violencia física o psicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas párrafo en ningún caso se considerará que un niño niña o adolescente tenga capacidad para consentir ningún tipo de actividad sexual esta modificación se la pasamos a la vicepresidenta para que la someta como una moción nuestra sometemos a votación la moción a la iniciativa 02889 para modificar el artículo 135 tal y como ha leído el proponente presidente del senado y senador por la provincia Sánchez Ramírez Ricardo de los Santos sometemos a votación bueno ya ustedes estaban viendo en pantalla faltaba el momento en que hicieran aprobado el presidente del senado sometió una modificación a todo el tema del código penal relacionado a la relación sexual no consentida que ha sido también otro tema de debate porque el nuevo código que se estaba discutiendo no entendía o no consentía que dentro de una relación de pareja porque decía que si hay una relación consensuada entre pareja no se tipificaba una violación sexual y el presidente del senado ha hecho la propuesta de modificación que ha sido acogida porque independientemente que en una relación usted tenga una pareja ya sea casada legalmente o en unión libre si usted si tuvo una relación sexual no consentida en contra de la voluntad de esa persona pues constituye una violación porque todo lo que se hace en contra de la voluntad de la pareja pues se incurre en violación y esa modificación se dio en el día de ayer antes de aprobar el código otra discusión interesante que también quiero poner para no dejar de lado a las personas que estaban defendiendo el tema de estar en contra del aborto quiero poner el planteamiento del senador Antonio Marte quien también en el día de ayer se manifestó respecto a la aprobación de este nuevo código penal en segunda lectura que debe pasar a la Cámara de Diputados voy a hablar como primero la gente y primero la gente yo siempre he dicho yo soy provida a mí que nadie venga a decirme a mí que una mujer salió embarazada y que sin ese niño tener culpa hay que matarlo yo he visto que las mujeres pueden evitar muchas cosas pero también he visto que muchas mujeres han tenido un relajo y conozco mujeres que se han sacado tres cuatro muchachos jamás yo apoyaré eso yo soy hombre de iglesia yo soy hombre de familia yo tengo mis hijos y yo quisiera no tener ocho si no hubiera tenido treinta porque los ocho me han hecho falta más porque los ocho trabajan conmigo y son buenos todos y si yo hubiera matado a esos muchachos porque no lo había no lo podía tener donde hoy me han hecho falta mis hijos entonces como yo voy a permitir que culpa señores tienes un niño en la barriga de su madre que salió embarazada que culpa tiene no sé a veces yo no entiendo lo político para que lo político subir y decir pero en una parte también acuerda y otra no yo creo que este código hay que atreverse a decir a la República Dominicana y ser responsable ese era el planteamiento de Antonio Marte hay una serie de planteamientos tomé algunos de manera puntual pero usted puede ir a la perdón a la transmisión de esa de esa sesión del Senado de la República señor director vámonos a la pausa porque en el Senado ayer también ocurrieron otras cosas que me parece importante compartirla con cada uno de ustedes pero cerramos el capítulo que tiene que ver con el código penal que fue aprobado en segunda lectura con modificaciones y ahora pasará a la Cámara de Diputados donde deberá someterse a una discusión y ellos definir si lo aprueban tal cual como lo llevaron o si van a modificarlo o qué va a pasar pero solo quedan unos pocos días como decía el Senador Franklin Romero de San Cristóbal vamos a la pausa